Más de 40 millones de chinos pueden salir ya de diferentes ciudades de la provincia de Hubei, si así lo desean, y a partir del 8 de abril de su capital, Wuhan. Se pone fin así a un confinamiento que, recordemos, empezaba el pasado 23 de enero sin precedentes en la República Popular China, pero que, según las autoridades, ha funcionado para evitar que el virus se expandiese más por el resto del país. En Wuhan han circulado ya autobuses públicos para trasladar a los que se han incorporado sus puestos de trabajo y se han dado los primeros permisos temporales para salir, por ejemplo, a comprar. Eso sí, con todas las medidas de prevención, porque en las últimas horas ha habido una persona que ha dado positivo y otras tres en la misma provincia. Repunte de contagios locales respecto a los últimos cinco días, aunque preocupan más los casos importados, 74, y en total 427 positivos tras venir de otros países, muchos de ellos en Shanghái y, sobre todo, en China.